¡Suscríbete! El diseño está bastante bien, todo van a poder agarrar desde adentro, como les digo es bastante segura, pueden agarrar las cosas que estén cocinando, pueden grafitear cosas, pueden almacenar sus cosas, pueden sembrar aquí afuera sus cosas y la verdad que está bastante bien esta casa provisional, provisional, ojo que no es un diseño así que ustedes puedan hacer su casa, principalmente está bastante bien ya que no lleva tantos materiales, yo lo usaría principalmente, no sé, la verdad si fuera a minar, si mino lejos de mi casa, pues me llevo hasta casi de ahí, pueden ir almacenando bastantes cosas así como casa de verano, casa así, pues provisional como les digo, y bueno pues la verdad que está bastante bien, como pueden ver aquí hay dos tipos de diseño, principalmente pues como saben, el abamantita se ha destruido el plantillo, oh otra vez, y bueno como pueden ver pues el agua, el agua pues, el agua pues tiene, da dos bloques de humedad como pueden ver y pues es el único cambio que tiene, principalmente, pero pues la verdad que el diseño es el mismo y pues está bastante bien, y bueno pues antes de iniciar con la construcción señores, quería decirles de que no voy a poder hacer lo que viene siendo la canción del suscriptor, principalmente porque el micro que tengo pues se escucha bastante horrible señores, solo se escucha como si tuviera aire así, se escucha bien mal señores, y pues principalmente lo que les quería decir y pues no voy a poder hacer eso señores, no voy a poderlo, principalmente porque ya he escribido la letra, ya he escribido todo, descargué un programa que pesa 4 gigas señores, así como lo escuchan muchísimo, tuve que borrar varias cosas, borrar el minecraft de mi pc, varias cosas, y pues lo corrió, si lo corrió, pero pues ya que pues descubrí que el micro pues no funcionaba, pues se fue toda la mierda, y pues el micro principalmente pues tengo que comprar uno nuevo señores, y pues para hacer tanto alboruco, desde una vez les digo que pues los voy a compensar señores, los voy a compensar con este por el mía que tengo, pero pues con una serie de micro, si ya tenemos ganas, ya le falta una serie al canal, muchos me lo han dicho, y pues les prometo una serie de micro ya próximamente, en cuanto salga esto de vacaciones, ya próximamente vamos a salir de las vacaciones largas señores, y pues ya les prometo una serie de micro completa señores, hasta que terminemos los retos señores, y bueno pues vamos a hacerlo de día, porque se está haciendo un poquito de noche, y vamos a empezar con el tutorial, y bueno pues para esto vamos a ocupar lo que viene siendo una cama señores, una crafting, cualquier bloque para construir, en este caso pues estoy utilizando la tierra, aquí scoot cooler, es con el que se hace lo que viene siendo pues los tipos de piedra y todo eso, aquí lo que viene siendo un cofre, yo les recomiendo que si están en su rival unos ocho, ya saben sin creativo, pues solo se lo agregan, furmans, pues yo les recomiendo uno, no son tres señores, tres furmans, a maldita sea me lo cambié, y bueno tres furmans, aparte de esto vamos a ocupar lo que viene siendo una cubeta de agua, una asada, y pues cualquier semilla señores, pero pues no me la agrego principalmente porque no me caben, y bueno pues vamos a construir la siguiente casa, aquí señores como pueden ver, vamos a poner lo que viene siendo la cama así, enterrada, y pues vamos a quitar los de los dos extremos así, los bloques, y pues vamos a buscar lo que viene siendo pues el agua, por aquí debe estar, aquí está, y pues no la pongan así señores, no la vayan a poner así, porque si no cuando se metan y se rozan una orilla, si están en su rival, los va a empujar, pero pues si lo ponen así va a estar tranquila el agua, y pues no va a empujar a nadie, y pues es bastante bien, es un pequeño tip que yo les doy, y bueno vamos a hacer un tipo de pared aquí a la orilla del agua, y vamos a poner lo que viene siendo los cofres, que pues nos va a ayudar como pues pared, y pues vamos a poner el otro lado, vamos a hacer lo mismo, y pues la verdad que estoy bastante contento, porque están apoyando bastante bien el canal, la verdad, me siento bastante feliz con eso, y ya sabes que si quieres apoyarme, pues me puedes dejar un like, la verdad que no te cuesta nada, y pues me apoyas muchísimo, y bueno para construir acá la parte de atrás vamos a poner lo que viene siendo, si, vamos a poner dos bloques de tierra o del material para construir, y van a poner la crafting abajo, y arriba van a poner el school cooler, pueden poner el school cooler abajo y la crafting arriba, y bueno pues para hacer esto vamos a ocupar, para poner lo que viene siendo el techo vamos a utilizar formants o hornos, y vamos a poner acá lo que viene siendo pues un bloque, aquí otro, y vamos a poner lo que viene siendo el horno, volqueando hacia el horno anterior, como pueden ver así está, y pues vamos a quitar todo el barro, y pues como les digo está bastante bien esta casita, está bastante práctica, yo es lo que me gustó, y pues este diseño yo lo tenía desde hace mucho, creo que era de la 0.8, y la verdad que pues me encantaba, yo siempre más o menos, siempre ha sido un adorno así, y la verdad que tiene todo, y pues ya sabes si quieres subir esta pequeña casa a tu canal, pues tienes que descargar crédito, ya sabes que es lo único que les pido, y bueno pues para poner la puerta tienen que meterse adentro de ella, y déjala poner ahí, pum, y ahí está, y bueno como les digo pues está bastante bien esta casita, y ya pues ya está terminada como pueden ver, pero ya es algo adicional si ustedes quieren plantar ahí cerca de ella, pueden plantar lo que sea, como les digo si quieren sembrar, no sé, calabazas, tienen que sembrarlas en las orillas, si no pues van a arreglar todo el cultivo, pero pues vamos, o sea les voy a explicar como es, como les digo, bueno pues si ustedes tienen plantada aquí una calabaza, pongamos aquí, para que se haya hacia un lado y pues va a arreglar este cultivo, espero que me entiendan, porque pues muchas veces me entienden, y bueno o sea, yo les recomiendo que sirvan trigo, zanahoria, cualquier cosita, pero que pues, y lo que viene diciendo las, las calabazas y eso las siembran en las esquinas, para que pues no crezcan hacia el centro, y bueno pues ahí está, como pueden ver ahí está terminado, oh maldita sea, siempre pasa eso, a ver vamos a quitar esto, no sé por qué brinco, ahí está, ahí está, ahí está maldita sea, vamos a quitar esto, ya saben con polvo de huesos, principalmente pues lo dejan, lo crecen y si no tienen polvo de huesos pues solo es cuestión de esperar, y pues varios me habían dicho de que pues ya inicié una serie en el canal, pero como les digo me falta tiempo, me falta tiempo, y pues no quiero hacer una serie y después que no tenga tiempo, yo así tenía tiempo para hacer una serie, pero como les digo no quiero hacer una serie y después dejarla en pesada, quiero pues echarle ganas, si es un mes pues jugar la serie a gusto, sin preocuparme de nada, y pues como pueden ver ahí ya está terminada, la casa es bastante sencillita como pueden ver, y pues ya es cuestión de que ustedes pues vayan haciendo sus cosas, ordenando sus cositas, y pues como les digo pues espero que pues me apoyen con un like, la verdad que no les cuesta nada y me apoyan muchísimo, antes de todo pues como les digo perdón por no poder subir esta canción de suscriptor, aparte de que pues canto horrible pues no funciona el micro, pero pues ya saben los voy a compensar con una serie de Minecraft Pocket Edition o de Minecraft PC, ustedes pueden comentar en los comentarios, y ya saben que me pueden decir que como les parece esta casita, si la van a utilizar, si no la van a utilizar, y pues ya saben que me pueden dar gracias en la descripción del video, y pues yo me despido, espero que les haya gustado, ya saben comentar casita pequeña a los que llegaron a esta parte del video, y en el próximo video les voy a enviar saludos ya saben, y pues comenten los que llegaron a esta parte del video casita pequeña, y en el próximo video les enviaré saludos, y bueno pues espero que les haya gustado, ya saben dejar like, comentar mi favorito, y yo me despido con el próximo video. ¡Suscríbete al canal!